Ante la trágica noticia que una guatemalteca falleció en Laredo, Texas, la canciller guatemalteca Sandra Jovel indicó que están presentando todo el apoyo a la familia de las víctimas. El Ministerio de Relaciones Exteriores está apoyando desde el principio, con tanto desde la parte legal se le ha asignado un grupo de abogados para poderle asesorar, así como a los tres jóvenes que están detenidos en este momento. Desde Cancillería, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se le ha apoyado a los tres desde un inicio y se les va a seguir apoyando hasta que finalice todo este proceso. En lo que corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores se apoyará con la repatriación del cadáver de la joven en este momento y se ha pedido también una investigación imparcial y objetiva para que podamos saber qué fue lo que sucedió realmente con este caso.